Por suerte hoy pudo salir todo lo que trabajamos en la semana y bueno, contento por el funcionamiento del equipo. ¿Dónde cree que estuvo la clave? El primer tiempo había sido un poco más parejo, más complicado. El segundo tiempo prácticamente fue todo de ustedes. No, la clave yo le había dicho a los muchachos que no tenían que perder la paciencia, que sabíamos cómo jugaban ellos, que por ahí son de correr y meter y ir al choque. Que teníamos que ser pacientes, mover la pelota y que los espacios se iban a generar. Y bueno, por suerte se pudo destrabar el partido en el primer tiempo, que fue trabado, fue peleado, más allá de que por ahí generamos las situaciones. No las podíamos concretar y bueno, ya después del segundo tiempo creo que con un panorama un poco más abierto y eso, bueno, aparecieron los espacios, después con la expulsión del jugador de ellos, los espacios eran más grandes y bueno, lo subimos a aprovechar y como le decía a los chicos, que tienen que seguir manteniendo el ritmo y no bajarlo para que nos sirva, para potenciar ese. Y bueno, por suerte salió bien. ¿Era necesario ganar porque se vienen partidos muy complicados? Seguro, seguro los partidos que quedan son todos claves, todos importantes y bueno, hoy de local necesitábamos esa victoria. Seguro, ¿es una satisfacción distinta el hecho de que por ejemplo haya entrado el chico Páez, que vos lo has dirigido en reserva y que haya hecho un gol? Sí, no sé si satisfacción es lo que se trabaja, es demostrar, sería como institución, que se vienen haciendo las cosas bien ya hace años, no solamente en primera, sino que también en inferiores y bueno, que también si siguen haciendo las cosas bien, que tienen esa posibilidad abierta y bueno, por suerte lo pudo aprovechar, el pibe anda muy bien, lo venía demostrando en tercera, lo demostró la semana pasada, lo demostró esta semana otra vez, así que bueno, las posibilidades, como le digo siempre, el jugador, si está para jugar en primera, te lo pide y de a poquito se va a ir metiendo. Y la última Martín, vimos que Nahuel Ambor tuvo que salir con un golpe en la cara, por ahí, ¿cuál es el panorama? ¿Es para preocuparse? Y el panorama todavía no tenemos nada certero, salió con una molestia bien en la mandíbula, ahora vamos a ver, se fueron a hacer una placa y eso, y bueno, ya veremos los resultados. Lamentablemente, tuvo que sustituirlo, pero bueno, vamos a ver lo principal es que él esté bien y después evaluaremos cómo seguimos.